En cumplimiento de la normativa que exige la rendición pública de cuentas de las autoridades de salud, la Secretaría Local entregó informe de gestión vigencia 2017, la base de 15 programas que buscan cumplir el Plan Decenal de Salud. La ejecución financiera, logramos un 97% de ejecución financiera en el año 2017 y vamos a presentar también todos los adelantos que hemos logrado frente al impacto positivo de nuestras acciones y de nuestras estrategias con la comunidad, entre ellas nuestro proyecto bandera, el proyecto bandera de la Alcaldía de Pasto, que es para la disminución del bajo peso al nacer del municipio de Pasto. También se presentará todo lo relacionado con las acciones que se ha venido desarrollando con la salud mental frente a los temas de prevención sobre los casos sospechosos y confirmados de suicidio, o los intentos, perdón, de suicidio, todo lo relacionado con el programa ampliado de inmunizaciones. También estamos todo lo relacionado con enfermedades transmisibles y con enfermedades también no transmisibles, entre ellas todo lo relacionado con enfermedades crónicas. Tenemos en cuenta también y vamos a mostrar la estrategia que nosotros venimos desarrollando desde el municipio con la estrategia Tómate la Vida, que es una estrategia para prevenir todo lo relacionado con enfermedades crónicas. Hemos logrado también una disminución de la mortalidad por enfermedades crónicas dentro del municipio de Pasto. La funcionaria aseguró que se fortalecerán las estrategias en las cuales no se ha logrado hasta la fecha cumplir con la meta. Entre ellas estamos con la certificación de instituciones amigas de la mujer y la infancia, necesitamos el fortalecimiento a través de la nación, ya que nosotros como Secretaría de Salud no somos entidad certificadora, pero sí somos preparadora, entonces tenemos las instituciones ya preparadas para el proceso de certificación, pero necesitamos que a través del instituto y a través de la nación se certifiquen a estas instituciones con el fin de dar cumplimiento a las metas que nos hemos establecido dentro del plan de desarrollo. El programa también contempla darle continuidad al acompañamiento que la comunidad requiere cuando se violan las garantías de acceso al sistema de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!